¿Qué es un infoproducto? El método online, 100% online. El único que he hecho hasta ahora y posiblemente el único que haré hasta dentro de un tiempo. Ultraproductividad. El método. Finalmente he puesto todo el método en un programa, en un curso, para que la gente, cualquier persona pueda aprender a cómo ser dueño de su tiempo. A cómo dominar su vida. Cómo tomar mejores decisiones. Cómo aprender a decir no. Cómo eliminar o identificar e eliminar los ladrones de tiempo. Cómo dejar atrás las interrupciones. Cómo hacer el trabajo que realmente importa. Que en ese trabajo es donde debemos enfocarnos. Y no en ser productivos. Sino en estar ocupados haciendo el trabajo que realmente importa. El trabajo que realmente importa es aquel que está estrechamente relacionado con el resultado más poderoso que podemos obtener. Tanto en nuestra parte profesional como en nuestra parte personal. Un método que desgrana cómo ser ultraproductivos. Siendo realmente productivos donde más lo necesitamos. Y es en nuestra vida personal. Porque ¿para qué queremos estar trabajando todo el tiempo? Para producir un resultado. Para mejorar. Para trabajar más. Para cumplir objetivos. Para producir un resultado. Para trabajar más. Para cumplir objetivos. Para mejorar. Para trabajar más. Y es un espiral sin final. Un círculo vicioso. Que no acaba nunca. Y no podemos ser más productivos que un humano productivo. Te voy a compartir ahora mismo 19 prácticas fáciles para ser ultraproductivo. 19 prácticas que ni siquiera encontrarás en el método. El método está totalmente mucho más desarrollado. Mucho más centrado. Y además preparado para que desde el día 1, en el momento 1, estés aplicando la ultraproductividad. Y estés generando cambios que creen resultados que cambien lo que estás viviendo a mejor. El otro día cuando estaba poniendo el método junto. Hice una revisión sobre la ultraproductividad. La fácil. ¿Por qué? Porque quiero que el método y el método va a ser fácil. Intentando siempre determinar algunos puntos esenciales que nos permitan movernos eficientemente para producir trabajo. Alcanzar objetivos y sobre todo trabajar. Quizás si quieres más horas para seguir trabajando más. O trabajar intensamente. Enfocando con consciencia e intención para producir un mejor trabajo. Esa es la clave. Mejor trabajo. En menos tiempo. Que nos ayude a recuperar más tiempo. Donde podamos crear un estilo de vida ganador. Esa es la clave de la ultraproductividad. Crear un estilo de vida ganador. Hay una pequeña parte que trabajó en el programa de excelencia para personas en desempleo. En Stand Up Program que lleva desde 2013 pasando por diferentes países. España, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Colombia y ahora Sudáfrica colaborando con UNG. El método está probado en esos programas de excelencia que van por 36 ciudades de España. El método está probado en más de 1200 personas que han pasado por Stand Up Program. En todas las personas que han pasado por el micro MBA inconformistas. Emprendedores que creamos Joseph y yo. Y por el cual han pasado 350 personas alrededor. De todo eso he recogido lo mejor. Y de esa criba he sacado sistemas más precisos. Sistemas precisos que generan resultados. Es que es un sistema 1. Una conjunción. Un conjunto de elementos que trabajan en conjunción para producir un resultado. Cuanto más se engrana y más trabajan, más se optimiza el resultado. Menos esfuerzo requiere el output que genera. Y más eficiente es el mismo output. Pues todos esos sistemas que he creado de forma positiva son muy simples de llevar a cabo. Son sistemas como los que te voy a contar a continuación. Aquí voy a crear ahora mismo un sistema para ti de ultra productividad fácil, rápida y efectiva. Primero, planifica tu agenda la noche de antes. Segundo, selecciona la noche de antes cuáles van a ser tus cuatro triunfos personales y profesionales. Y prioriza los que vas y los que quieres alcanzar al día siguiente. Así que cuando empieces a trabajar al día siguiente, no puedes y no debes hacer nada que no sea trabajar para completar esos cuatro triunfos personales y esos cuatro triunfos profesionales. Siguiente, tercero, nunca dejes, nunca empieces el día ni lo acabes reaccionando a estímulos externos. Whatsapp, social media, email, teléfono, conversaciones, etc. Haz solo lo proactivo. Cuarto, desactiva todas las notificaciones visuales y auditivas de tus dispositivos móviles y equipos tecnológicos. Quinto, restringe severamente el tiempo que dedicas a las redes sociales y al social messaging, telegram y message, Whatsapp. Sexto, cada 15 días no uses nada de tecnología durante todo el día. Séptimo, utiliza, o bueno, más bien lee e interactúa y cotillea si eres de esos en el digital. Solo una vez a la semana. Séptimo, dedica cada día 15 minutos a informarte sobre contenidos útiles donde obligatoriamente saques solo una idea que puedas accionar. Octavo, si LinkedIn para ti es importante, obligate a realizar tres acciones al día y no entrar y fisgonear, sino pasar a la acción. Noveno, identifica todos los ladrones de tiempo, listalos y cuenta cuánto tiempo te consumen, qué y quién y crea barreras para subsanar ese gran robo. Décimo, practica la fórmula del 90-10. 90% del tiempo que dedicas a trabajar, acción. 10% del tiempo que dedicas a trabajar para planificar, analizar y continuar. 11%, toma decisiones de tres minutos. Cuando llegue el temporizador a cero, tendrás que decidir lo que vas a hacer. ¿Y sabes por qué va a funcionar? Porque acabarás decidiendo con tu instinto. 12%, aprende a decir no. ¿Cómo? Diciendo no. Todo aquello que te nazca decir no, di no. Pero también aprende a encajar el no. Número 13, lee libros. Sí, escucha podcast. Sí, ve vídeos. Sí, solo si te fuerzas a ti mismo a sacar algo accionable cada vez que lo hagas. Para eso deberás conocer, más bien diseccionar el contenido que crees que te hace mejor por el mero hecho de usarlo. No puedes estar consumiendo contenido porque, ¿y si sale algo? No, no. Disecciona y preocúpate por lo que puede salir. Número 14, creo. Ya he perdido la cuenta. Practica la formación consciente y contundente. Entiende qué es lo que te aporta y edúcate en ello. ¿El resto? Entrénate tú mismo. Aprender es algo que haces, no que te hacen. Número 15, anda el camino de la alimentación óptima. Para eso solo debes ir a una farmacia y solicitar un test de ADN y seguir los pasos de los especialistas. Aquí sí no hay trampa. Número 16, busca preguntas necesarias para hacer ultraproductividad o ultraproductiva cada área de tu vida. Salud, bienestar, relaciones sociales, familia, hogar, trabajo, tecnología, ocio, deporte. Número 17, crea micromomentos de ocio, de familia, de soledad, de quietud, emocionales, profesionales y salta de categoría diariamente. 18, creo que debería, sí, 18, o es 19, bueno, 18. Optimiza tu economía semanalmente a través de un Excel que muestre gastos fijos, variables e ingresos. Y trata de pagar con tarjeta para poder hacer un mejor seguimiento de tus propias finanzas. Creo que te he dicho 18 o 19 prácticas para crear una ultraproductividad fácil, rápida y efectiva. La ultraproductividad fácil, rápida y efectiva es posible. Pero como todo en esta vida, tiene un precio. Hay que sacrificar algo seguro. ¿Estás dispuesto a sacrificar y a pagar ese precio? Yo sí. Por eso cada día llego a más, hago más, soy más y me siento más. Y sobre todo, mientras bailo con el momento, domino mi tiempo y cada día puedo hacer más cosas con más personas y más cosas conmigo mismo. Tener tiempo para otros, tener tiempo para mí, para mis proyectos, como ahora mismo que estoy en Colombia, en Bogotá, donde estoy haciendo un programa de educación disruptiva transversal, estando a prueba en Colombia, tercera edición en el país. Ahora me voy a hacer una hora de bicicleta, 20 minutos de intervalos, de hit, 20 minutos de Power Yoga y luego a comer y a continuar con mis clases, que voy con marketing estratégico, con ultraproductividad y más. Mi infoproducto, mi proyecto, el método, es mi primer método, mi primer proyecto online de formación, más bien diría de entrenamiento que formación o educación, porque te voy a entrenar a ser ultraproductivo. Es el proyecto que más tiempo le estoy dedicando a nivel online y es el único. Y sobre todo va a ser accionable desde el minuto uno. Así que si te suena contigo, contacta conmigo y te informaré más sobre ello. En breve lanzamos. El viaje continúa y la ultraproductividad también. Vivir más, trabajar más, producir más y todo hacerlo mientras bailas con cualquier instante que venga a ti. Esa es la clave.